Hola mis niñas, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Efrazi, por si eres nueva y aún no me conoces, me presento y te doy la más cordial bienvenida, mis niñas. Hoy les traigo un videíto que sé que a muchas chicas les va a encantar. ¿Por qué? Porque si estamos buscando la economía, yo pienso, yo soy de la que pienso que no importa la marca, que no importa si es de segunda mano, que no importa. La elegancia la impone tú a la hora de vestir. Esta silla siempre, siempre lo mismo. Pues bien chicas, la elegancia la impones tú a la hora de vestir. No importa si llevas la ropa más cara del mundo, siempre se lo he dicho. Si tú no sabes llevar esa ropa con actitud, con elegancia, con el real saoco, pues esta ropa no te va a quedar bien. Pero si tú tienes una ropa, aunque sea una ropa de segunda mano, una ropa de 2 dólares, pues esta ropa si la sabes llevar con elegancia y glamour y el verdadero saoco, pues esa ropa te va a quedar como si fuera una ropa súper cara. Yo pienso que no importa la marca, no importa el precio de la ropa. Lo que cuenta es la elegancia y con ella yo pienso que o nacemos o le imponemos. Una de las dos. Así que yo ya estuve en la tienda de Ross y estuve comprando algunas ropitas súper económicas, súper, súper, súper económicas. La verdad que a diferencia de otras tiendas que tienen ropitas casi, casi muy similares y la tienen muy, muy costosa, pues a mí en lo personal me gusta irme a este tipo de tienda. Si no es de segunda mano, pues me gusta este tipo de tienda que venden la ropa muy económica porque la verdad yo no invierto, yo no invierto mi dinero así como que ropa tiene que ser algo que me encante o si mi esposo me lo regala. Pero en lo personal, vámonos por lo económico. Mis niñas, entonces les voy a estar mostrando lo que estuve comprando en esa tienda de Ross. Así que si te interesa ver lo que estuve comprando en Ross, ponte como. Mostrando imágenes de todas las ropas, cómo se ven para que ustedes vean. Ustedes me van a dar su puntuación del 1 al 10, cómo ustedes piensan que se ven las ropas. Son ropas súper económicas. Esta que les voy a mostrar, este es el primero, es un vestidito que es como así como que muy veraniego. Es un vestidito como para el día a día y esta es la parte de atrás, pero si ustedes quieren y tienen la boobie bien grandecita, yo no puedo porque no la tengo. Pero si ustedes quieren, pues le pueden poner como que esto sea la parte de adelante. Esto es lo que yo hago cuando tengo algún tipo de blusa así. Y esta es la parte de adelante, perdón, así se ve. Y es un vestidito que va, no es muy largo ni muy corto, depende tu estatura. La verdad que me encantó el color. Van a estar viendo imágenes, es de manguitas cortas, es una tela que extiende demasiado. Este tipo de tela me encanta porque pone todo en su lugar. Yo siento que mordea muy bien el cuerpo. Y la verdad es que ustedes van a juzgar por ustedes mismas en las imágenes. Chicas, se me olvidó de decirle por el vestidito que les mostré. Yo creo que pagué 5 dólares, me lo estuve midiendo y perdí la etiqueta. Pero ya casi todo tiene el precio, ya casi toda la ropa. Estuve consiguiendo también este chorcito de aquí. Él va más cortito, pero yo no soy como de ponerme chores muy cortito. Entonces yo lo que hice fue que le bajé un poquito. Pero se ve así de esta manera. Este me costó 12 dólares. Yo pienso que está bien porque tiene buena tela, extiende demasiado bien. Tiene unas bolsitas aquí en la parte de atrás. Y también tiene como este tipo de cinturón o cinto. Que también como que le da como que ese toque. Esto nosotros lo podemos combinar con zapatillas de plataforma, con tenis. Hay muchas, muchas formas de combinar estos shorts. Así que lo van a ver en la imagen, aunque sea una forma de combinarlo. Lo siguiente que estuve consiguiendo fue que yo, ustedes saben mis niñas, le voy a hacer un cumpleaños a mi bebé. No le voy a hacer un cumpleaños, sino le quiero hacer una sesión de foto aquí en casa. Y quiero hacerle la temática de Mickey Mouse. Entonces yo estuve, esta silla Dios mío. Yo estuve consiguiendo este t-shirt. Así como muy básico, pero tiene a Mickey Mouse aquí. Y la verdad que me encantó. Es un t-shirt larguito, pero yo a mí me encanta ponérmelo como anudadito aquí. Que ya lo van a ver en las imágenes. Y la verdad que es un polichecito súper básico. Así, miren. Este es en talla extra small. Y este me costó... Dios mío, yo me estuve midiendo estas ropas y las etiquetas se les fueron. Pero este yo recuerdo que pagué 5.99 por este. Déjenme ver que les siento la etiqueta por aquí. No, no es la etiqueta con precio. No es la etiqueta con precio, déjenme ver. Tiene la etiqueta, pero no con precio. Así que sí. Y compré este pantalón de aquí. Que es para hacer la combinación para la sesión de fotos. Es algo súper sencillo. Pero miren. Este pantalón me encanta. Es un pantalón que se ve demasiado bonito. Es así como en tela enlicrada o engomada. Vienen con estos dos cipersitos de aquí que le dan la elegancia, el toque. En las partes de la pierna viene así como que si te lo quieres poner larguito. Si te lo quieres poner un poquito más arriba de las rodillas. Más abajo, qué sé yo. Como tú te lo quieras acomodar. Y por este yo pagué. Ah, miren aquí el precio. 7.99 pagué por este. Y la verdad es que queda bien bonito en el cuerpo. Omitan o no escuchen esta silla. No escuchen esta silla que me... Música Música y y y voy consiguiendo fue este de aquí que es como un body yo lo conozco por body y es así en un tono amarillo es una telita súper fresca así como que bien sexy a mí me encanta este tipo de body en por la parte de atrás viene así ya como un poquito descubierto este ya yo me lo estuve poniendo porque a mí la fiebre me mata cuando yo compro algo ajúdate que anda que no lo vamos a poner de una vez y este también le quite la etiqueta pero este también fue súper económico yo creo que yo pagué siete dólares por este y la verdad miren la muestra que ya lo tenía pues anda hasta con un pelo por ahí pues bien este está súper fresquecito y yo la verdad cuando cuando me lo puse la primera vez este es un talle es more disculpen cuando me lo puse la primera vez como es transparente yo dije como lo voy a poner lo que hice fue que crucé unos tepis de ustedes saben dónde y así me lo coloque y la verdad que se veía súper sexy y súper bonito lo siguiente que estuve consiguiendo casi todo yo le quité las etiquetas miren que ahí le queda como que la costa de la etiqueta porque yo probándome las como que me molestaban la etiqueta pero yo sé que yo pagué cuatro dólares por esta de aquí es una blusita súper básica como para el día a día es en tono amarillo con las flores aquí que dice verano por todas partes la verdad que me encantó también esta forma de las manguitas se ve bien bonita y yo pienso que esta blusita como la podemos combinar y la podemos usar hasta para ir a trabajar la verdad que se ve bien bonita y ya se le van a ver la imagen la podemos usar en cualquier tipo de ocasión lo que lo que importa mi chica siempre se lo digo es como tú lleve este tipo de ropa y y aquí mis niñas ya esto yo lo compré hace dos semanas pero le quería mostrar allá también uno consigue este tipo de blusitas así bien bonita bien cómoda para el día a día para salir a caminar con los niños para lo que sea para estar en el día a día y no estar como que así bien fodonga y esta yo pagué 3.99 por esta blusita y la verdad que está bien bonita y queda súper bonita le voy a mostrar también está también la compré hace unas semanas también allá y miren qué bonita blusa me encantó esta forma de las manguitas la verdad que cuando me la pongo me la chulean demasiado me encantó demasiado este diseño de la parte de adelante es muy básico pero lo podemos combinar con algunos jeans y no podemos ir a donde sea a donde sea con ella porque la verdad es que está está cómoda y la verdad es que está súper bonito y está de aquí que está no le quité la etiqueta porque no me la probé y esta costó 5 99 y esta es así dice esto que en mí este inglés también dio perro así que perdonaron pero dice dice detente a seis pies de mí creo yo que así y viene así de súper básica pero me encantó esta forma de atrás viene con su nudito y la espalda afuera la verdad es que está demasiado riquita para este calorcito y me encantó ese diseño de esa mano aquí y lo que dice la verdad que está súper bonito y todo lo que yo compré fue en talla bueno excepto esta que fue en talla m pero ya todos los demás está en talla s o extra es more aunque no soy flaca me voy a esta área porque no pierdo la sensualización de irme a la talla extra es more nuevamente y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos ir a cualquier actividad que tengamos que ir elegante con esta blusita y costó 9 dolaritos, 8.99. Miren que bonita blusita, está super fresquecita, nos la podemos poner con un sostén así por debajo. Y la verdad es que me encantó, me encantó este detalle de que el área de aquí no es muy grande porque cuando usamos este tipo de body con esta área muy grande lo que hace es que nos aplana las pompis y nos vemos así como un poco plana, entonces esta como que va un poquito más adentro y la verdad a mí en lo personal me fascinó, me enamoró, la amé y amé este color tan hermoso. Lo siguiente que estuve consiguiendo fue este romper de aquí, pero este la verdad es que está demasiado bonito y miren es un romper así bien finito en la parte de abajo. Tiene estos detalles aquí como en dorado, me encantó que si no tenemos así muchas boobies pues tiene como que sus copitas ahí, viene con estos tirantitos aquí y este yo recuerdo que pagué, fueron 8 dólares por este, pero este vino con un, o no vino, yo lo causé me lo subí como que muy forzado y le dañé el cierre, así que este no me lo van a ver no me lo voy a probar hasta que yo no lo arregle, ya me lo verán en una fotito luego por Instagram, pero en esta ocasión no me lo voy a probar porque el zipper está dañado entonces voy a estar enseñando hasta el arma, hasta el arma por ahí atrás así que sí, este está demasiado bonito, yo soy amante de los romper y este me súper encantó y me encantó también el color, está súper bonito. Por último chicas, estuve consiguiendo este pantalón de aquí yo siempre había querido un pantalón así blanco y conseguí este de aquí, tiene mucho elástico no sé todavía si me va a servir porque no me lo he probado ustedes saben que ahora no se pueden medir las ropas en las tiendas entonces no me lo he probado, no sé si me va a servir, creo que sí y como es blanco no quise como que estármelo probando mucho entonces viene así, miren, bien finito en la parte de abajo me encantó eso, me encanta este estilo de aquí de cintura o talla un poco alta no sé si a mí me va a quedar talla alta porque como estoy un poquito subida de peso no sé si me va a quedar así y me encantó también este detalle de los botones aquí me encantó esta parte de atrás que es como estilo corazón así va a hacer que nuestras pompis se vean como un poco más altas, más bonitas y este, déjenme ver si le veo el precio bueno, es que a todos no sé como que le quité como que el precio no sé qué pasó, no sé qué pasó pero sé que este fue bien económico este también, yo pienso que pagué por este 10 o 11 dólares más o menos por ahí y ya por último, chicas, les voy a mostrar el otro conseguí esta chaqueta que la amé la verdad que la súper amé aquí tienen los botones así en tonos plateados tiene estos detalles aquí en la manga en tonos plateados y dorados miren qué bonito, tiene su brochecito aquí y tiene todo el cuello también así con esos mismos detalles la verdad es que yo amé esta chaqueta y por esta, déjenme ver si esta tenemos suerte y conseguimos el precio déjenme ver y sí, mírenme aquí, esta costó 11.99 mírenlo ahí, 12 dólares y la verdad es que me encantó esta chaqueta mírenla como se ve por la parte de atrás no es blanca, blanca es un poquito como beige y la verdad es que está demasiado bonita así que juzguen ustedes cómo se ve esta ropa ya ustedes la van a estar viendo puesta así que denme su puntuación qué le parece esta ropa de el 1 a 10 chau y ya y mis niñas y como ya pudieron ver el pantalón blanco me quedó muy pequeñito voy a tener que buscar uno más grande por eso se marca demasiado en las piernas y me apretaba demasiado el estómago pero la verdad es que son outfit súper económico y quedan bien bonitos solamente hay que saber jugar con ellos y tener la real o el real saoco para llevar eso outfit no importa qué tan cara o qué tan barata sea la ropa si tú no tienes la actitud para llevarla pues no te quedará bien entonces mis niñas esto es todo por el videíto del día de hoy si este vídeo y su contenido fue de su agrado no se olviden regalarme su like no se olviden suscribir al canal y no se olviden compartirlo con todo el mundo compártanlo por instagram por facebook por whatsapp por todas partes porque ayudarían a que esta linda familia sigan creciendo también síganme por mis redes sociales no sé si se lo dije pero lo vuelvo a decir mis niñas mi consejito para ustedes en el día de hoy es eres tú quien decide cómo te afectará lo que sucede fuera de ti bye bye y bendiciones mis